Bienvenidos a 30 minutos de más información y análisis al estilo de 90 minutos transmitido desde nuestro ecosistema digital. Avanzamos con nuestras noticias, un conductor y su ocupante fueron asesinados por sicarios motorizados en el barrio La Hacienda, en el sur de la capital Vallecaucana. El crimen ocurrió en la calle 16 con carrera 66 la tarde de ayer. Las primeras versiones señalan que los pistoleros abordaron al vehículo y sin mediar palabra dispararon sus armas en varias ocasiones. La víctima, o las víctimas mejor, fueron identificadas como Elman Herrera Castro, de 29 años de edad, y Andrés Aguado Cerón, de 38 años. La gobernación del Valle del Cauca entregó equipos y automotores a los organismos de seguridad y a las Fuerzas Armadas para fortalecer su labor en la región. La saliente Secretaria de Seguridad amplía los detalles. Los elementos que vamos a entregar van a servir para poder tener más movilidad y presencia y reacción para la inteligencia que requerimos para poder desmantelar las bandas criminales que tenemos en el departamento del Valle. Hoy se le entrega, por ejemplo, a la Armada 13 motores especiales para poder navegar fácilmente por todos los ríos de la zona pacífica, donde no tienen mucha facilidad de acceso por los motores que tenían. El CTI, que va a tener unos carros de inteligencia para hacer seguimiento y las necromóviles para el CTI y la Fiscalía. Avanzamos con esta transmisión en directo a través de nuestras plataformas digitales. Bonaverenses, indignados por la confusa muerte de una bebé de 11 meses, marcharán mañana desde las 2 de la tarde en rechazo de estos hechos por las principales calles de la ciudad Puerto. En este caso ha habido un cruce de versiones sobre su deceso, pues mientras una clínica privada de este municipio señaló que tenía signos de abuso sexual, la Fiscalía en su análisis del cuerpo determinó que se trató de negligencia en la manipulación de la bebé durante su asidio. Y durante los actos conmemorativos del natalicio del sabio Francisco José de Caldas en Popayán, las autoridades del Cauca anunciaron la construcción de una carretera con los ingenieros militares que beneficiará a cuatro municipios. El gobernador del departamento del Cauca y el comandante de la Brigada 29 del Ejército se refieren a la obra. Hacemos conmemoración con el anuncio de una importante obra que debe iniciarse en este periodo de gobierno que trabajaremos con los ingenieros militares como es la marginal del río Cauca y creo que de esta forma nosotros rendimos todos los honores a Francisco José de Caldas, nuestro sabio Caldas, que nos hace sentir muy orgullosos de ser caucanos y de Popayán. Pienso que va a ser una estocada final para, como lo decía él, poder atacar un área que está llena de cultivos ilícitos. Entonces, esos municipios del Tambo, de Cajibío, de Morales y de Suárez van a salir supremamente beneficiados y esperamos que esa obra tenga feliz termo y estamos todos dispuestos a desarrollar esos trabajos para el desarrollo de la comunidad. La Alcaldía de Cali anunció que canceló en su totalidad las deudas que tenía con bancos y la Nación desde hace 18 años. La Dirección de Hacienda reconoció este logro a la disciplina fiscal que ha tenido desde entonces todas las administraciones locales, tiempo en el que no se descuidó la inversión en la ciudad. La formalización del cierre del programa de saneamiento fiscal se realizó en el Comité de Bancos en donde estuvo un delegado del Ministerio de Hacienda. Y el Secretario de Desarrollo Económico se encontró con sus homólogos de los departamentos del Eje Cafetero con el propósito de fortalecer el tejido empresarial entre las regiones. El titular del Valle y la Secretaría de Desarrollo Económico de Risaralda entregaron los resultados de la visita. Muy importante esa visita que hemos tenido de los gobiernos departamentales del Cauca, Risaralda, Quindío y de Caldas porque hemos podido hacer una articulación posterior a la reunión de los gobernadores. La señora gobernadora, la doctora Elena Francisca Toro nos ha encargado que podamos enrutar esfuerzos especialmente en los temas de logística y con la visión hacia Buenaventura. Así que estamos muy contentos de hacer esta visita en Buenaventura y también toda la misión de lo que ha pasado en Santiago de Cali. En una apuesta conjunta por desarrollar la logística de este país, donde entendemos que el desarrollo del puerto en aventura, pero también las plataformas logísticas y todos los corredores viales son importantes para la competitividad de nuestros departamentos, sino también para ser mucho más competitivos a Colombia. Hemos tenido una jornada maravillosa donde hemos podido conocer esos proyectos estratégicos y trazar estrategias de articulación conjunta entre estos departamentos. Y a buen ritmo avanzan las obras de la CBC para proteger el casco urbano de posibles desbordamientos del río Cauca a su paso por la victoria en el norte del valle. La directora regional Brut CBC amplía los detalles. Se ha logrado ya la construcción de todo el sector norte, del dique norte, de todo el dique paralelo al río Cauca y cierto porcentaje de avance del dique el sector sur. Tengo la oportunidad de hacer el recorrido en terreno de todo el dique y es una gran satisfacción. Se aclararon dudas en terreno frente a la inversión que está haciendo la corporación. Las mismas condiciones climáticas han favorecido la ejecución de la obra, que nos lleva de mucha satisfacción por los resultados alcanzados y sobre todo por el impacto que va a tener hacia el municipio, que es la protección contra inundaciones, que sabemos que en años anteriores se vieron muy perjudicados. Y llegó el momento de conocer qué opinan ustedes, nuestros usuarios digitales. Así que saludamos a Nicole Michelle Pineda para que nos cuente y por supuesto nos dé a conocer todas esas opiniones. Michelle, muy buenas tardes. Buenas tardes Gigi y buenas tardes a nuestros seguidores. Comenzamos la sección de opinión con el recuento de la nota más comentada en redes sociales que está relacionada con una ciudadana venezolana y su embarazo múltiplo. Ella ya tiene tres hijos y a pesar de que según ella ya estaba operada para no tener más, recibió una sorpresa que están embarazos y son varios. Yusmeri Elena Pino Talavera, de 29 años de edad, llegó de Zulia, Venezuela, al municipio de Yotoco hace cinco meses. Vive con sus tres hijos, su esposo y unos familiares que le dieron la mano. Cuenta que en el vecino país la operaron para no tener más hijos, pero al llegar a Colombia la recibieron con una gran sorpresa. Me enviaron a hacer la ecografía y me entero que estoy embarazada, que sí, que estaba embarazada y que voy a tener cinco bebés. Con la otra me dicen que no son cinco, sino tres, pero ellos son los que me tienen que decir a mí cuántos son, porque yo no soy médico. Yo sentí que el mundo se me caía encima, porque no es fácil que le digan a uno de repente que va a tener cinco muchachos. Si se asusta uno con uno, ¿cómo serán con cinco? Dice que la han juzgado y criticado en redes sociales. Que mucha gente me juzga, me llaman estafadora, me dicen muchas cosas, que me largue para Venezuela, que vine para acá nomás a molestar para acá y eso, y eso no es culpa mía. Hoy pide ayuda para poder sacar adelante a sus bebés. Que me ayuden para hacerme la otra ecografía, para saber cuántos son, si son cinco o son tres, y que me ayuden en todo lo que puedan. Pañales, leche, las cosas, todo lo que necesita un bebé recién nacido. El médico Alexander Palomino, del hospital de Yotoco, precisó que los antecedentes familiares tienen mucho que ver con este tipo de embarazos. Con solo el hecho de ser múltiple, es decir, ya sea dos, tres o cinco, es un embarazo de alto riesgo y tiene que hacerse los seguimientos con el ginecólogo. La próxima ecografía que espera sea de tercer nivel, dará la certeza de cuántos bebés vienen en camino. Y sobre este tema, precisamente, es nuestra encuesta del día que está relacionada con el embarazo múltiple. Por eso, en nuestras redes sociales les preguntamos si dentro de su entorno conoce a alguna persona que haya pasado por un embarazo múltiple. De las 1.350 personas encuestadas, el 72% no conoce a nadie que haya pasado por un embarazo múltiple. Mientras que el 28% restante sí ha conocido situaciones como estas. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Adriana Arcila, quien considera que el embarazo múltiple es una situación muy difícil. Aleja Domínguez está de acuerdo con Adriana y dice que asumiría la condición si se le llegara a presentar. Natalia Gaviria piensa que es un estado riesgoso, tanto para la madre como para los hijos. Luz Mariana González dice que en una noticia así la preocuparía, pues sabe que es una madre y aún así continuaría con su embarazo, teniendo no el apoyo de su pareja. Recuerde seguir participando con el hashtag Opinion90, porque para nosotros su opinión nos importa. Y el ambiente de fin de semana ya se siente, por eso iniciamos lo trending del día con el lanzamiento de la nueva versión de Mocha. El nombre de la canción ha sido Tendencia en Twitter. Sin embargo, en esta ocasión la participación de uno de los cantantes más famosos del género de la música urbana, J Balvin, no ha generado reacciones de agrado, pues según los usuarios, haberle quitado la parte rápida fue un gran error. A veces nos echan cuentos tan reforzados que pareciera de no creer, solo hasta el momento que nos muestran evidencia. ¿Me creerían si les digo que encontré un video de un pez tomando cerveza? Bueno, pues les cuento que la publicación ya tiene más de un millón de reproducciones y alrededor de 80 millones. Me gusta. Mira cómo chupa. Vamos, mi viejo, la madre. Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar. Ya se olvidó. Más arriba, más arriba, dale, dale. Mira cómo chupa, dale. Llega el mes de octubre y muchos empezamos a pensar de qué disfrazaremos a nuestros niños. Y por qué no, nosotros también. Bueno, al parecer esta bebé ya está más que lista para salir a pedir dulces. Hermosa ella. ¡Mira! Y a propósito del tema del día, pareciera que algunas mujeres quisieran encargar bebé. Ese es el caso de la presentadora de RCN, Ana Karina Soto. En su perfil de Instagram publicó una foto con su hija, Luciana, acompañando la imagen con un texto que dice Me estoy antojando. ¿Qué dice? Recordemos que la presentadora ya es madre de Dante, su bebé de un año. Ahora les dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado cierra la semana al alza. Hoy se cotiza 3.012 pesos con 65 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio cierra la semana estable. Hoy se cotiza 2.760 pesos y se compra 2.730. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en un dólar con 32 centavos la libra. El euro cierra la semana al alza. Hoy se cotiza 3.488 pesos. La UR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza en 259 pesos con 67 centavos. El precio del petróleo WTI cierra la semana a la baja. Hoy se cotiza en 74 dólares con 72 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza a 12,63 centavos de dólar la libra. Continuamos con más deportes en 90 minutos. Este fin de semana enfrentamiento entre los equipos de Boyacá y los de Cali. Deportivo Cali recibe a Patriotas. América visita a Chicó. Los números, los enfrentamientos entre estos clubes, aquí están. Los números mandan en 90 minutos. Deportivo Cali octavo en la tabla de posiciones buscará en su estadio ante Patriotas a afianzarse en el grupo de los ocho de la liga. A medida que se acerca el final del campeonato, parece que los puntos tuvieran más importancia. Y lógicamente cada partido es sumamente importante en el conteo final. O sea, el gran objetivo acá, no es nuevo, es entrar entre los ocho que podamos definir el campeonato. Y estamos en una situación expectante, diría yo. Esperábamos estar mejor, pero bueno, es lo que hay. Por la Liga Deportivo Cali, Patriotas han jugado 13 partidos. Los verdislancos ganaron cuatro y perdieron cinco. Empataron cuatro ocasiones, Deportivo Cali marcó 15 goles y le han marcado 13 anotaciones. Por su parte, América visitará el domingo al Boyacá Chico en el estadio de la Independencia, buscando ingresar por primera vez entre los ocho y los ajedrezados, luchando por salir del descenso directo. Los que están peleando arriba, los que están peleando abajo, los que buscan no descender. Todo el mundo tiene objetivos, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere sumar puntos. Y no son partidos fáciles, son partidos muy disputados. Entonces, necesitamos estar muy concentrados, hacer nuestro trabajo y tratar de salir avantes de este juego. En la historia entre boyacenses y americanos, han jugado en 19 ocasiones. América ganó seis partidos, Chico siete, han empatado en seis ocasiones. Los escarlatos marcaron 28 goles y recibieron 22. Mañana será la gran inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Once vallecaucanos hacen parte de la delegación de nuestro país. Esperamos que se rompa en medallas y además conocer los nuevos campeones que estarán brillando en los Juegos Olímpicos ya de adultos. Mañana se dará inicio a la tercera versión de los Juegos Olímpicos de la Juventud que tendrá como sede Buenos Aires-Argentina, con la participación de 56 deportistas colombianos. El clavadista Daniel Restrepo, quien comenzará competencias el domingo 14 de octubre en el Parque Olímpico de la Juventud, buscará sumar medallas para nuestro país en el trampolín de tres metros y plataforma de diez metros. El escenario es muy bien, la infraestructura, la organización, una piscina muy bonita, el gimnasio y también la villa, es un sitio muy agradable. El caleño Juan Sebastián Baca, en BMX modalidad freestyle, que será deporte de exhibición olímpico, es uno de los once vallecaucanos que estarán presentes en la capital argentina. Esta disciplina iniciará el 11 de octubre en el BMX Park Freestyle y el pedalista competirá junto a Estefanía Echeverri. Yo llevo compitiendo cinco años y el año pasado logré la clasificación en China. En Estados Unidos, estos tres meses tuve una competencia y quedé tercero. También he estado en México, Ecuador, Chile. La inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud se podrá ver mañana, a partir de las cuatro de la tarde, hora colombiana. Seguimos hablando de fútbol porque este domingo, tres de la tarde en Palmira. Clásico, Orso Marzo frente a Cortuloá. Uno eliminado, Orso Marzo. Cortuloá esperando ratificarse en los cuadrangulares del torneo de la B. Todo esto en el siguiente panorama deportivo. En la Copa Sudamericana, el Junior de Barranquilla logró clasificar a los cuartos de final después de empatar en condición de visitante uno por uno frente a Colón de Argentina, finalizando con un global de 2 a 1. El gol tiburón llegó al minuto 82 gracias a Daniel Moreno. El conjunto de Julio Comezaña sufrió la expulsión de Harlan Barrera, quien se perderá la serie frente a Defensa y Justicia. Los colombianos presentes en la Europa League tuvieron una destacada actuación en la jornada de ayer. El más sobresaliente fue Alfredo Morelos, que marcó doblete en la victoria del Rangers 3 a 1 contra el Rapid de Viena. Otros destacados fueron Freddy Montero, quien anotó al último minuto el gol de la victoria del Sporting de Lisboa, y Christian Zapata, que estuvo presente en los 90 minutos en la victoria del Milan. El automovilista caleño Oscar Dunjo debutará este fin de semana en el circuito de Nordslave. En el autódromo más grande del mundo ubicado en Alemania, el colombiano buscará la victoria compartiendo equipo junto al austriaco Max Hofer y el suizo Chris Richard. Hasta aquí los deportes en 90 minutos. Disfrute el fin de semana sanamente y si puede en familia mejor. Y recuerde, siempre hay que sonreír, que es gratis. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente a 90 Te lo Cuenta. Hoy les presentamos las nuevas propuestas gastronómicas que existen alrededor del pan de bono. El pan de bono es considerado por los caleños como uno de los más deliciosos manjares de nuestra tierra. Por eso muchos chefs se han inspirado en este panecillo para crear diferentes recetas. Empezamos a crear muchos productos que tuvieran que ver con nuestra cultura, que era el pan de bono, que es un sabor que tenemos todos desde chiquitos y lo que consumen desde los niños hasta los abuelos. Sabor, texturas y formas día a día se reinventan para seguir conquistando el paladar de los caleños. Aquí podemos encontrar desde el producto que tú dices que es el producto del pan de bonito inicial. De ahí se dirigen ya mucho más productos como unos palidips, que son unos palitos tipo palitroque. También vendemos pizzas, waffles, rollos de canela, waffles con nutella, con tocineta adentro. Hacemos desayunos también modificando la formulación y hacemos unas canastas hechas de pan de bono y adentro el huevo entero, revuelto, horneado. Hacemos también los waffles rellenos, grandes y medianos, con el huevo encima, decorados para los desayunos. Hacemos un perro caliente que es envuelto en pan de bono, se hornea, después de que se hornea, se hace una tortilla de huevo, se envuelve una tortilla de huevo, se presenta en el plato y te lo puedes comer con miel de maple, queso crema. Los caleños podrán participar en la jornada ambiental que se realizará hoy viernes a las 6 de la tarde en el Boulevard del Río. La campaña tiene como fin promover la dinámica de buenas prácticas, diversión y seguridad en la ciudad. Esto en el marco de la estrategia Cali Vive 24 horas, propuesto por la Alcaldía de Cali. Les cuento que una modelo caleña sigue dejando en alto el nombre de nuestro departamento en el exterior. Veamos de qué se trata. Natalia Montero, una caleña de 21 años, representó a Colombia en uno de los eventos de moda más importantes del mundo, la Semana de la Moda en París, donde diferentes diseñadores presentaron su colección para la temporada Primavera-Verano del 2019. La caleña ha modelado para marcas como Clou, Esteban Cortázar, Max Mara y Prada. También ha estado con figuras reconocidas como Gigi Hadid. Recordemos su paso por 90 minutos cuando nos contó sobre su aparición en febrero de este año con la marca española Valenciaga. Me han dicho un viernes que había quedado para un desfile en el Fashion Week de París para la marca Valenciaga. Utilicé un pantalón, unos zapatos y una chaqueta que era muy rígida. Lo primero que me dijeron cuando me pusieran esa chaqueta era que por nada el mundo podía doblar las manos, porque con cualquier cosa la chaqueta se podía deformar. Hay que trabajar súper duro por lo que se quiere y si realmente eso es lo que ustedes quieren, luchar. Luchar hasta conseguir lo que desean. Chino Miranda, el ex integrante de Chino y Nacho, publicó un emotivo video en Instagram en el que informa a sus seguidores que será papá por primera vez. El video fue grabado por su esposa Natacha Araoz en donde el artista se ve emocionado y sorprendido por el hecho. En la publicación, el venezolano escribió que es la noticia más importante que ha recibido en toda su vida. Tanto así que el pasado mes el cantante publicó una imagen en la que afirmó estar practicando con su sobrino. Y ahora los dejamos con la blogger de nuestro portal www.90minutos.co. Bienvenida Eli. Hola, Eli soy yo y cuando de fiesta se trata me encanta que haya mucha decoración. Hoy veremos una forma de llenar espacios con muchos colores. Vean esto. Hola chicas, hoy les traigo un tip súper bonito para que lo usen en cumpleaños, en distintas celebraciones. Y es otra forma de decorar y de ambientar el lugar donde vayan a estar. Solamente necesitamos confeti, en este caso pues conseguí este tipo de confeti y me gustó. Ustedes ya usen el que quieran. Y bombitas transparentes. Lo que vamos a hacer ahora es introducir parte del confeti dentro de la bomba. Y como está un poquito complicado pues yo le voy a pedir el favor a alguien para que me ayude. Voy a proceder a hacerle el nudito a la bomba. Ahora lo que van a hacer es con un trapito cualquiera empezar a sobar la bomba y ¡oh sorpresa! se hizo la magia. Este es el resultado. Entre ustedes más soben la bombita, más se va a pegar el confeti a las paredes de la bomba. Ahora pueden celebrar y... Y de los tips de Eli vamos con Marta Hinojosa que nos tiene toda la información de la agenda cultural de nuestra ciudad para este fin de semana. La obra del artista Juan Verón en la Casa Pro Artes es nuestro tema central hoy en Sí hay para hacer. Juan Verón presenta en esta exposición una serie de piezas fotográficas en la que las luces, las texturas, el volumen y los contornos se hacen presente durante toda su obra. La exhibición estará abierta al público hasta el 27 de octubre. Este viernes, 5 de octubre, jóvenes solistas con la Orquesta Filarmónica de Cali. Cuatro de los mejores talentos colombianos se presentarán a las 7 y 30 de la noche en el municipal. Los esperamos. Marta Hinojosa, muchísimas gracias por toda la información de esta agenda cultural. Y vamos a cerrar nuestra emisión de hoy con este servicio social. La joven Asli Giseth Morales, Colorado, de 15 años de edad, se encuentra desaparecida desde el día 3 de octubre de 2018. Se encontraba en el barrio Los Álamos de la ciudad de Cali. Si tiene alguna información o conoce su paradero puede comunicarse a los teléfonos 319-456-0769 o 319-448-0159. De esta forma nos despedimos de nuestra emisión del día de hoy. Viernes se viene un fin de semana cargado de mucha agenda cultural en este Pacífico colombiano. Gigi, el sábado tenemos los premios al talento y la moda Vallecaucana que está nominado nuestro noticiero y tú también. Así que felicitaciones. Sí, hay que apoyar. Hoy es el último día para votar. Entonces, mejor noticiero 90 minutos, presentador de noticias hombre, Otto Valencia. Mejor presentadora de noticias regionales está María Fernanda Garnica o Luz Ángeli Rodríguez. Mejor presentadora de variedades, Ana María Gorón o Luz Ángeli Rodríguez. Ahí está. La idea es que ustedes acepten el trabajo que estamos realizando con todo el amor y con todo el compromiso por nuestra región. Esta región que se llama Pacífico colombiano. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos. Feliz tarde. Chao. Chao.